Sobre todo aquí el llamado que tenemos que hacer a los productores para poder tener un ciclo normal es que tengan mucho cuidado el agua que no se esté tirando, van a haber sanciones muy fuertes en el tema de los tiraderos de agua, yo creo que tenemos que ser conscientes de eso, el clima está cambiando, ya nos fuimos a niña en lugar de ser niño, niña ¿qué significa? Significa frío y sequía, en el centro no ha llovido como debería llover y tenemos agua en las presas porque dejamos agua hasta el año pasado, entonces sí tenemos que ser muy cuidadosos. Gracias.